Gracias, Presidenta. Bueno, el señor Coburno está, yo no estoy espeluznada porque pongamos en marcha una directiva, sino por los millones y millones de euros que están escapando de la ley. Por resumir, debemos hacer frente al blanqueo de grandes fortunas de origen legal o ilegal, y la directiva anti-blanqueo es nuestro instrumento jurídico más importante. Aborda problemas, lo han dicho la mayoría de los colegas, como los riesgos relacionados con las tarjetas prepago o las monedas virtuales, o la previsión de registros de sociedades y cuentas bancarias que serán muy útiles para la investigación del fraude. Ahora bien, nuestro punto débil es la aplicación de las normas. Por ejemplo, hay entidades obligadas a informar de infracciones sospechosas que trabajan de facto, por lo que hemos visto en distintas filtraciones, como facilitadoras de la evasión y del blanqueo. Y esto sucede porque las unidades de inteligencia financiera no tienen recursos ni competencias suficientes. Ayudaría mucho la creación de una unidad de inteligencia financiera europea, comisaria, o porque el supervisor nacional no investiga, porque no tiene recursos, o por otro tipo de sanciones severas que necesitamos. Los que están escapando de nuestro control trabajan en cadenas casi perfectas. Nosotros también debemos hacerlo. Gracias. Gracias.